...y bueno, llevamos 10 años realizando el Festival New War Cantabria... ...juntando a gente inicialmente de lo que es España... ...y poco a poco lo ampliamos a gente de otros países... ...hace cosa de 5 años nos vinieron a visitar... ...un nutrido grupo de neozelandeses... ...maorís incluidos y australianos... ...que formaban parte de la KSI... ...que es la organización dentro de la ISA... ...y nos propuso el que si seguíamos trabajando en la misma línea... ...podríamos llegar a conseguir que el mundial llegase aquí... ...y nos propusieron la organización del mundial en Somo... ...entonces bueno, pues lo estuvimos consultando y demás... ...y decimos que adelante con ello... ...y bueno, lo rematamos y aquí estamos. ...y ahora, bajo el régimen de la Olimpícica. ...mucho más es hacerlo a las modalidades... ...que tienen menos participantes... ...que es el caso de New War... ...los practicantes de New War son pocos... ...y hacer todo este evento... ...haber conseguido que tenga casi 100 inscritos... ...que vean gente de Nueva Zelanda... ...hasta Portugal... ...Francia... ...pues es un éxito increíble. Bueno, pues nosotros nos vamos a tener que regir... ...por el rule book de la International Surfing Association... ...la ISA... ...y bueno, seguiremos todo a rajatabla... ...tenemos un panel de jueces internacionales... ...avalados por esa asociación... ...vienen desde Sudáfrica... ...Australia, Nueva Zelanda, Francia... ...y de aquí de España... ...y bueno, pues intentaremos llevar... ...todo lo que es la dirección técnica... ...lo mejor posible desde nuestra experiencia. El formato de clasificación... ...va a ser el típico de escalera... ...en el que va a haber una primera ronda de trials... ...y les están espalhando los cabezas de serie... ...en segunda ronda... ...y a partir de ahí... ...hasta llegar a los cuatro finalistas... ...eso en lo que es la división Open... ...y en el resto de divisiones... ...todos parten desde la misma ronda... ...y van accediendo eliminatorias... ...hasta llegar a la gran final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...